Respecto a este percance aéreo que tuvo ayer el sábado, en todo caso el gobernador con sus colaboradores, venía desde Roboré cuando según reportan desde Aeronáutica Civil, el tren de aterrizaje no accionó de la manera debida. Parte del procedimiento de emergencia es que el combustible se consuma en su totalidad para que sea seguro el aterrizaje de emergencia. Y así ocurrió. Sin embargo, el susto fue evidente en el gobernador, en la presidenta de la Asamblea, en los dos secretarios del Ejecutivo y en el jefe de gabinete que estaban junto al piloto a bordo de esta nave que se vino o que sufrió aquel percance. Hoy con nosotros está la señora Cate Quiroga que es presidenta de la Asamblea para contarnos de esta anécdota que gracias a Dios no terminó en tragedia. Bienvenida. Buen día, Jorge, y un saludo a todo Santa Cruz. ¿Cómo fueron esos momentos en que se dan cuenta de que algo no estaba bien? Bueno, fueron momentos difíciles. Mantuvimos la calma. Veníamos de Roboré, que estuvimos el viernes inaugurando obras de electrificación en seis comunidades. Estuvimos en la noche en Santiago, haciendo el inicio de obras de refacción de la iglesia, el sábado en el desfile cívico. Y al mediodía inauguramos la feria ganadera. A las dos de la tarde, ya terminadas nuestras actividades, retornábamos, fuimos al aeropuerto de Roboré. Volamos hora y cuarto. Ya al llegar al aeropuerto, bajamos para aterrizar y volvemos a subir. Y ya el piloto nos dice que teníamos problemas con el tren de aterrizaje, de que iba a estar sobrevolando y que iba a hacer alguna operación de subir y bajar para ver si salía el tren de aterrizaje. Hizo la operación. Bueno, nosotros escuchamos un sonido, nos alegramos, pensábamos que habían salido las llantas, volvió a bajar y de ahí nos dijo que solo había salido la llanta derecha, no salía a la izquierda, que íbamos a volver a sobrevolar, a intentar nuevamente. Y él se comunicó con la torre de control para que, bueno, se inicialice ese plan de emergencia. El gobernador en esos minutos, éramos dos mujeres y tres varones, dijo que él ya había sufrido este tipo de percance, que estemos tranquilas. ¿Se mantuvo sereno él? Él se mantuvo sereno. Yo creo que él nos mantuvo sereno a todos también. El piloto, una persona también joven, serena, hizo una buena operación. Y bueno, creo que somos bendicidos, damos gracias a Dios. Después de esa segunda operación ya nos salió la llanta izquierda y nos dijo que íbamos a bajar nuevamente y que íbamos a aterrizar con una llanta. Hizo un buen aterrizaje el piloto, aterrizamos, luego cayó la parte de la llanta izquierda y era donde estaba sentado el gobernador. Sonó la lata, arrastró y en ese momento cuando vimos humo, fuego, fue que nos asustamos, pero ya estábamos en tierra, ya paramos. Ahí creo que fueron los momentos donde más nos asustamos. La puerta, como fue la que cayó y era a su lado, también costó que abra. Él también en ese momento nos volvió a calmar y ya salimos ilesos, gracias a Dios, al piloto que hizo una muy buena operación. Y agradecemos, agradecemos a Jorge Cuellar, se llama un piloto joven, y a los bomberos, a las ambulancias, estaba activado todo el plan de emergencia también. También agradecemos todas esas muestras de solidaridad que hemos recibido, no solamente del departamento de Santa Cruz, de todo el país, y nos compromete, nos compromete para seguir trabajando, ya que el departamento es grande, Jorge, son 56 municipios, nosotros los recorremos en avionetas, Santa Cruz es grande, por tierra, y creo que eso es lo que necesitamos, ese apoyo para tener esa fuerza y seguir trabajando por este departamento. Un momento crítico, pero gracias a Dios no se lamentan cosas mayores, más que el daño a la nave. Hablemos un poco de lo que viene a ser la gestión. Se sabe que están llegando como 400 indígenas para plegarse a esta vigilia, que ya lleva un buen tiempo instalada en las afueras de la gobernación. ¿Qué van a hacer? Bueno, el gobierno autónomo departamental con sus dos órganos legislativos, ejecutivos, hemos atendido a esta marcha chiquitana que llegó a la gobernación. Seis días hemos estado trabajando en diferentes mesas, atendiendo sus demandas que todo el pueblo de Santa Cruz las conoce, que es el tema de los estatutos regalías. Les hemos explicado que los estatutos están en Sucre, que han sido admitidos, que han sido sorteados, que hasta el 22 de diciembre tiene que haber esa revisión de constitucionalidad. Y vemos que ahora esta marcha, sabemos que tiene intereses políticos, lo hemos demostrado. ¿Qué interés? ¿Desestabilizar? ¿Desgatar? Sí, es una marcha que quiere desestabilizar la gestión de un gobernador de 100 electos. ¿Cómo recibe desde la asamblea esto del audio aquel que denunciaba don Emilio Poiché de que quieren tumbar, porque así es el término que utilizan, a varios asambleístas? ¿Cómo recibe la asamblea esto? Bueno, es lo que hemos denunciado, que hay excandidatos perdedores del movimiento al socialismo, lideriza don Rolando Borda, en este audio lo nombran muchas veces. Hemos visto bienes del Estado utilizando en una marcha. Lo ha denunciado un diputado. Y no vemos hasta ahorita a las autoridades que tienen que velar por los intereses del departamento que se pronuncie. No he visto al fiscal que lo cita, don Rolando Borda, que cita a la gente de Yacimiento. El día que bajamos los asambleístas, trancaron las calles. Yo no vi a la policía. ¿Dónde está nuestro comandante? Es cruceño, siempre he luchado para que nuestros comandantes sean cruceños, pero veo que las autoridades que tienen que actuar de oficio no lo están haciendo en poner orden en este departamento. Esa marcha no tiene razón de ser. Engañan, son dirigentes que engañan a la gente para que vayan. Pero igual, desde la asamblea siempre va a haber esa predisposición de diálogo. Para concluir, ¿qué se le dice a estas personas que habían anunciado cercar Santa Cruz, pero también cercar el domicilio del gobernador? Bueno, son abusos que quieren cometer a un departamento netamente productor donde damos la seguridad alimentaria a todo Bolivia. Siete de cada diez personas se alimentan. Aquí tiene que actuar el Ministerio de Gobierno, la policía. No podemos venir con este tipo de amenazas que las escucho hace mucho tiempo. Cuando probamos el estatuto también nos amenazaban con cercarnos. Ahora nos amenazan con cercarnos, con cercar el domicilio. Son abusos que no se pueden seguir cometiendo y que las autoridades tienen que actuar. Le quiero agradecer, señora Quiroga, por su tiempo. Gracias, Jorge. Y un saludo a todos, Santa Cruz. Tenga buen día y buena semana. Seguimos con más. Siete con tres. Marco Antelo, por favor. Marco Antelo, por favor.